Segunda parte. La leyenda del trébol mágico. Capítulo 1. El reto de Merlín. Hace mucho tiempo en un reino muy muy lejano, un mago llamado Merlín reunió a todos los caballeros del lugar en los jardines del castillo real y les dijo. Hace tiempo muchos de vosotros me pedís un reto. Algunos me habéis sugerido que organice un torneo entre todos los caballeros del reino. Otros habéis pedido que organice un concurso de destrezas con la lanza y la espada. Sin embargo, voy a proponeros un reto diferente. La expectación entre los caballeros era máxima. Merlín continuó. Es sabido que en nuestro reino, en un plazo de siete noches, nacerá el trébol mágico. Hubo entonces un revuelo, murmullos y exclamaciones entre los presentes. Algunos ya sabían a qué se refería, otros no. Merlín puso orden. Calma, calma, dejadme que os explique qué es el trébol mágico. Es un trébol de cuatro hojas único que proporciona al que lo posee un poder también único. La suerte sin límites. Sin límites de tiempo ni límite de ámbito. Proporciona suerte en el combate, suerte en el comercio, suerte en el amor, suerte en la riqueza, suerte ilimitada. Los caballeros hablaban y hablaban entre ellos, con gran excitación. Todos querían encontrar el trébol mágico de cuatro hojas. Incluso algunos se pusieron de pie. Lanzaron gritos de victorias e invocaron a los dioses. De nuevo Merlín aplacó los murmullos y tomó la palabra. Silencio, silencio. Aún no lo he dicho, el trébol mágico de cuatro hojas nacerá en el bosque encantado, más allá de las doce colinas, detrás del valle del olvido. No sé en qué rincón será, pero nacerá en algún lugar del bosque. Aquella excitación inicial se vino abajo. Primero se hizo el silencio y a continuación los suspiros de desánimo resonaron en los jardines del castillo. Y es que el bosque encantado era tan extenso como la parte del reino que estaba habitada. Se trataba de miles y miles de hectáreas de espeso bosque. ¿Cómo encontrar un minúsculo trébol de cuatro hojas en tan extenso lugar? Hubiera sido cien mil veces mejor buscar una aguja en un pajar. Por lo menos eso sería un reto posible. Ante la dificultad de la empresa, la mayoría de los caballeros abandonaron el castillo real. Mascullando quejidos de protesta y dirigiendo miradas de desaprobación a Marlín, cuando pasaban junto a él. Avisame cuando tengas algún reto que se pueda alcanzar, le decía uno. Si hubiera sabido que se trataba algo así, no me hubiera molestado en venir, añadía otro. Vaya reto, ¿por qué no nos has enviado a un desierto a encontrar un grano de arena azul? Hubiera sido más fácil, le espetaba otro, con sorna. Uno tras otro todos los caballeros salieron del jardín. Se dirigieron a las cuadras y montaron en sus caballos. Solo dos se quedaron con Marlín. ¿Y bien? Preguntó entonces el mago. ¿Vosotros no os vais? Uno de ellos, que se llamaba Noth y llevaba una capa negra, respondió. Sin duda es difícil. El bosque cantado es enorme. Pero sé a quién preguntar. Creo que podré encontrar el trébol que dices. Yo iré a buscar el trébol mágico de cuatro hojas. El trébol será para mí. El otro, que se llamaba Sid y llevaba una capa blanca, se mantuvo en silencio hasta que Marlín le dirigió una mirada encrutadora. Entonces dijo. Si tú dices que el trébol mágico de cuatro hojas, el trébol de la suerte ilimitada, va a nacer en el bosque, significa que así será. Creo en tu palabra. Por eso iré al bosque. Así pues, ambos caballeros partieron hacia el bosque encantado. Noth en su caballo negro y Sid en su caballo blanco. Segunda regla de la buena suerte. Muchos son los que quieren tener buena suerte, pero pocos los que deciden ir por ella.